Pidieron celeridad y rigurosidad por parte de la Fiscalía. En el Parlamento Nacional, congresistas de distintas bancadas pidieron detención para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Quiere decir que se trata de otros 3 millones de dólares. Y eso creo que lo que debe merecer por parte del Ministerio Público de inmediato y del Poder Judicial son acciones mucho más precisas, porque se trata de dos personas que caminan por todas las calles, no pasa absolutamente nada. Y ya las evidencias son cada vez más sólidas. Detención, detención, detención. Ya creo que no hay vuelta que darle. El fiscal Hamilton Castro tiene la información. Ya debería actuar. Héctor Becerril del Fujimorismo manifestó que la confirmación de Marcelo Odebrecht cierra el círculo por la declaración que ya había realizado Jorge Barata hace unos meses. El fiscal debería pedir inmediatamente la prisión preventiva, tanto para Ollanta Humala como para la señora Nadine Heredia. Acá ya no hay términos medios. ¿Estamos en la lucha contra la corrupción o van a seguir haciéndose, digamos, lo de la vista gorda, mirando del costado, los fiscales y jueces? ¿Qué más corroboración quiere la señora Nadine si ella prácticamente ha realizado confesión de parte porque eso está escrito en sus propias agendas? Carlos Bruce del Oficialismo coincidió en que las evidencias son innegables y que por lo menos se debería aplicar impedimento de salida del país, pues hasta el momento un mal atazo puede salir con autorización judicial. Sí, bueno, es otra declaración que respalda la que dio el señor Jorge Barata con respecto a estos famosos 3 millones de dólares. Creo que ya hay indicios más que suficientes como para abrir un proceso contra el señor Ollanta Humala y su esposa, que estuvo presente en esta entrega de dinero. Yo creo que la justicia tiene que actuar con toda energía porque ya existen evidencias sólidas. Por lo menos imprimiento de salida del país. Yo no soy muy amigo de la prisión preventiva porque es algo que tiene que manejarse con mesura. No se olviden que una prisión preventiva es casi ya imponer una condena a una persona. Así mismo hay quienes consideraron que la información tiene que ser evaluada también en la Comisión Lavallato.